Resurrección Nos reunimos hoy para compartir discernimiento sobre la resurrección y su profundo significado. La resurrección trasciende el mero renacimiento físico. Encarna una metamorfosis profunda, semejante a la esencia transformadora personificada por Yeshua. En verdad, Yeshua, un faro de amor y sabiduría infinitos, ejemplifica las posibilidades infinitas inherentes en cada uno de ustedes, queridas almas. La resurrección no suplica el corte del vínculo del alma con la forma corpórea, sino más bien una evolución sublime hacia la existencia de luz. La ascensión, en su esencia, refleja este viaje de resurrección y transformación, invitándolos a abrazar estados superiores de ser y conciencia. No necesitan recorrer el camino del martirio o soportar la agitación para fomentar el crecimiento espiritual. Más bien, es el despertar a su verdadera esencia, el despliegue de la energía divina que fluye a través de su ser, lo que impulsa esta evolución sagrada. El legado de Yeshua trasciende los límites mortales, un testimonio de la naturaleza eterna de la conciencia y del impacto perdurable de enseñanzas profundas. Cada amanecer de despertar presenta una oportunidad de resurrección, una renovación de propósito, mientras eligen conscientemente el camino para encarnar sus seres más elevados. Ábrase la realización gozosa de que su existencia se extiende más a la de los confines del tiempo y el espacio, siempre entrelazada con el tapiz eterno de la energía fuente. Con cada momento que pasa, encarnan el potencial infinito de la creación, navegando por la vasta extensión de la existencia, con gracia y reverencia. Al despertar a la esencia divina pulsante dentro de ustedes, recuerden que cada amanecer anuncia un nuevo capítulo en la saga atemporal del viaje de su alma. Regocíjense, pues en este eterno baile de la vida no hay final, solo vistas infinitas de exploración y autodescubrimiento, iluminadas por el resplandor radiante del amor y la gratitud.